Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos sin machacasauri Estamos en el Skyrim señores ni más ni menos Y mirad, aquí tengo una pedazo de Morsa con tres colmillos Yo creo que el de arriba le sobra, pero bueno Y se ha puesto tonta, un Horker Horker, come, come en tu cara Morsa, vamos Come en tu cara, va Bien, 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 bien Muy bien, pues quitamos esto Vamos a picar aquí un poquito de metales ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy gente? Pues vamos a intentar hacer unas cuantas misioncillas Para subir de nivel Y volvernos un poquito más fuertes Porque todavía somos bastante débiles Y necesitamos avanzar un poquito Para hacer las misiones más importantes O entrar a sitios más peligrosos Así que lo dicho gente, vamos a... Estoy explorando por aquí, como veis Estamos al lado de Ivernalia Y nos dirigimos aquí a el Naufragio del Guerra de Invierno Toma ya, hombre Nos dirigimos ahí y puede que aquí también al túmulo de un gol Y si da tiempo, pues nos acercaremos a Ventale Ya de paso, aunque bueno, es un gran pateo, ¿eh? No os creáis Estoy descubriendo cositas por aquí y avanzando poco a poco para subir de nivel Y en cuanto llegue ahí, ¿vale? Y encontremos algo más interesante Pues enseguida lo veré gente Vamos a picar aquí un poquito del mineral de hierro Y siempre nos va a venir bien O sea, para hacer armaduras y venderlas O para venderlo directamente, ¿vale? Puedes ir para diferentes cosas Vamos, picar, picar Perfecto, vale Así que vamos hacia abajo Esto ya lo hemos cogido, ¿no? Sí, vale Está vacío Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hay unos lobos muertos Me imagino que los habrá matado el Horker Es el Horker Esto ya es zona con agua Con agua Y no me gusta, no me gusta, no me gusta Corundum Orevein Vale, creo que estos No los puedo picar así igual metido tres horas Y no me da... Ah, pues sí Mineral de Corindon Vale, vale, perfecto Es que hay alguna beta Que antes he picado una beta Con un mineral extraño Y no me... No me daba nada No me daba absolutamente nada Vale, pues gente Tenemos que ir hacia el norte Así que voy a ir dando vueltas por ahí Descubriendo cositas, ¿vale? Así que si hay algo interesante de camino Pues os lo enseñaré No os preocupéis Así que ahora nos vemos Muy bien, gente Ya estamos aquí de nuevo Y madre mía, madre mía Mira que pistas En el colegio de Hibernalia Ahí al fondo La verdad es que esto mola Un huevo Mola un huevo, señores Mira, tenemos ahí unos lobitos malvados Ese blanco Cuidadito con ese lobo blanco Porque ese es bastante potente, ¿vale? He matado a alguno de ellos Vale, creo que me ha visto Viene, viene, viene Viene Así que vamos a tirarle a Kameh ¡Kameh! ¡Vamos! ¡Ferocious! Snowwolf Cuidadito porque este Bien, te queda de gusto Vamos a matar este Para que no moleste Ese muero enseguida Como veis ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Se quiere apagar las llamas en el agua? ¿O qué pasa aquí? Vale, me he quedado sin maná Me voy a poner Vamos a enchufarnos una potis de maná Y una curación Así podemos aguantarlo bien Pero muy badito, ¿eh? Porque todavía le queda más de la mitad de vida ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Me he caído el agua! ¡Corre! ¡Corre! Se va, se va, se va, se va Vale, podemos regenerar el maná al menos Si se va Vuelve, vuelve, vuelve Pues toma Pues toma, cabe en tu cara, chaval ¡Vamos! Ahí estamos Perfecto Vale Pues he matado por el camino Algún lobito de este estilo, ¿vale? Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, algún jorker Alguna morsa de esas Pero poco más, gente Me he encontrado un campamento por ahí también Está a morir fácil Vamos Ahí está, perfecto Y poco más Y poco más Hay un campamento con un caballo Pero el caballo me lo ha matado un lobo de estos Así que nada El pobre caballo ha muerto Ha muerto Ayudándome en el combate Vale, creo que estamos llegando Y es, creo que es ahí delante Si no me equivoco Aquí no hay nadie, ¿vale? Tenemos otro campamento de... Roy de pescadores ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo interesante? Nada, nada Una barquita Caldero Bla, bla, bla Aquí no hay nada ¿Qué hay por aquí, tío? No hay una maldita caja O algo con cosas ¿Qué cosas? Pero cosas... A ver Nada Un diario de un pescador Pasando Pasando del pescador, chaval Me da igual Comida, comida rica Vale, me he comido una bandeja Muy bien No pasa nada, no pasa nada Luego la vomitamos Vale, esto por aquí Y esto por aquí Pues nada Yo creo que en este campamento Poco más Una manzanita Ahí está Y ya está Pues vaya mierda Y campamento Vale, creo que ese hay gente El barco este Eh, eh Ahí hay más lobos Vamos a matarlo por si acaso Pero cu... Bueno, cuidadito Porque es un lobo de esos potentes No sé si irá a matarlo La verdad Porque igual me da para el... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un fantasma volador Pues... A ver Vamos a activarnos... Vamos a poner los dos hechizos Vale Lo vete, lo vete Lo vete Este muere fácil O es otro de estos potentes ¿Vale? Así que cuidadito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pues está pillado, eh Está pillado más que el otro Madre mía Espectacular Espectacular el poder De machacosaurio Ahí hay unas morsas Que me dan igual Porque lo que quiero es cruzar por ahí Pero me da... Me da cosa Esa cosa extraña A ver Y en el agua Porque en el agua Habrá bichos de algún tipo Vamos a dar la vuelta por aquí Porque no sé que es esa cosa exactamente A lo mejor es un espectro de hielo de esos Que... Que se matan fácil, creo yo Vale, aquí tenemos el barco ¿Y qué leches hay que hacer aquí? Se supone que hay bandidos ¿Cómo leches se sube aquí? Si este barco está reventado Por Dios Naufragio del guerra de invierno ¡Eh, eh! Un salmón Para mí el salmón Un cofre Un cofre submarino, chaval Espectacular 45 de oro Una pocioncita rica Almejas Madre mía Las almejas Qué ricas que están Vamos, vamos Almejitas Bueno, bueno, bueno ¿Quién me quiere matar? Me quiere matar alguien, eh No puedo pasar ¿Cómo leches paso? Vale, vamos a entrar por aquí A ver ¿Qué ha sido eso? ¿No ha explosión o algo, no? Vale, por aquí se puede subir al barco Aquí no hay nada en la caja Vale, entramos al barco ¡Oh! Y un tío hablando Pero no sé dónde está hablando No sé qué de hechicero Dice Abrir cerradura Vale Y aquí hay un cofre difícil, eh, gente Ganzúas Vamos a probar a abrirlo, ¿no? Aunque me cuesta La verdad me cuesta la vida Vale, ahí hemos encontrado Muy bien Si era por ahí, hombre Uy A ver, a ver Cago en la leche Me cuesta la vida Con el ratón y con el teclado Hacer esto, eh Con el mando me resulta Mucho más fácil A ver, ahí Vale Un poquito más No Joder Vamos, vamos, vamos Vamos a tirar No Aquí no es Es hacia aquí, tío Uy Me cago en la leche No, no Vamos A ver qué tiene este cofre Pff Me nueva bazofia, tío Solo me ha servido Para aumentar la habilidad Porque para otra cosa Me nueva bazofia Por cierto No sé No sé cómo escucharéis vosotros Las voces en este capítulo En el anterior Se escuchaban perfectas Está muerta Es una pescadora muerta En el anterior Se escuchaban muy bien Espero que en este Me encontró Dice que me ha encontrado ¿Me está disparando a alguien? ¿En serio? Se están pegando aquí De leches Un bandido Y el Un sia ghost Fantasma del mar, chaval No son Bueno, bueno Bueno ¿Qué pasa aquí? Es el jefe de los bandidos ¡Corre! Digo, ¿qué me está pegando? Pega fuego, chaval Ha salido aquí De la puerta esta Por lo visto Madre mía Digo, ¿qué leche me está pegando Aquí estos tortones Y estas cosas? Espada de acero Me la voy a llevar Aunque sea para venderla Escudo de hierro bandeado Vale Eso me da igual Todavía hay enemigos por ahí No sé dónde Pero ¡Uh! Cofrecito rico Esto es basurilla También, tío En serio ¿Cuándo me van a salir Cosas espectaculares? Cosas Cosas que se me dejan El honor de portarlas Macha Gasaurio ¿Sabes? No sé si me explico Vale, vamos a subir Hemos matado aquí esta cosa Gema de lo insignificante Y Ghost Frost 700 pavos, chaval ¿Ves? Eso sí que es interesante ¡Uh! Pejadito, pejadito Pejadito para comer Vamos Salmoncito Y aquí Hay un fantasma Son muertos también ¿Sabes que se están pegando Los bandidos ahí Con los Con los fantasmas Esos Del mar Los fantasmas del mar Abajo Abajo ¿Quién? Me sale por aquí un enemigo Pero no lo veo Yo no veo A nadie Y me imagino que estará ahí abajo Porque arriba Eso es que se está haciendo de noche Mira qué pedazo de luna Más guapa, eh Qué guapa, tío Vale, vamos corriendo aquí Al otro lado Pero yo creo que esto ya está, gente Este Ha resultado ser más sencillo De lo que me esperaba La verdad Vamos a ver Qué tenía esta Encima cuando he llegado Estaban estos tíos muertos Unos muertos Se estaban matando Aquí con los fantasmas Estos extraños Aquí hay otro muerto ¿Veis? Hay un montón de muertos Ha habido guerra Ha habido guerra aquí Ah, mira Por aquí se puede subir Al glacial ¿Por aquí se baja? Por aquí Vale, vamos a ver ¿Qué es eso? Ahí hay algo Aquí hay una morsa Extraña ¿Pero qué es esto? Eh, eh, eh Bueno, bueno, bueno Bueno Que hay un montón Y no se mueren ¡Came! ¡Vamos! Ahora sí Cuidado porque hay un montón Bueno, bueno, bueno Que encima explotan O algo así No sé qué Lo que hacen Que explotan o algo Cuando se mueren, ¿no? Por lo que estoy viendo Míralo ¡Qué explosión, chaval! Vale, perfecto Esto vale una pasta Así que me viene de lujo Y seguramente también Pues me imagino Que será importante Para hacer algún tipo De poción o algo Me tendría que mirar Una guía de pociones O algo así Porque me estoy gastando Muchísimos materiales Haciendo pociones a reo ¿Vale? Combinándolas a reo Para poder sacar Las recetas ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que quería ver? ¿Un grupo de Percebes? Digo... Pensaba que sería algo guay Son una mierda de Percebes ¡Como las almejas! Dame las almejas Vale, gente Vamos a... Dirección Hacia aquí Busca un objeto Yelmo de Hibernalia Dentro del túmulo De... Ah, digo ¿Qué pasa? No me deja ir más Hacia la derecha Al maldito mapa Túmulo de Ingol Pues la entrada está aquí Vale, pues vamos a ir Al túmulo de Ingol este Vamos para allá, gente Vamos nadando Espero que no me ataque Ningún tiburón De las nieves O algo parecido Pero no tengo ni idea De si hay bichos marinos Yo juraría que sí que hay Bichos por el agua ¡Hola! Carne de Jorge Quiero tu carne Rica y grasienta Amigo Cornudo Colmilludo Vale Vale, bien Bien Vale, pues continuamos No creo que tardemos mucho En llegar Vamos a ver Lástima que se me haya muerto Que me haya matado El maldito lobo Al caballo de antes Pero es porque El caballo se ha vuelto loco Y se ha puesto ahí A atacar a los lobos Y pues normal Normal que muera Ahí hay otro lobo De esos blancos peligrosos Pero de momento Vamos a pasar de él Y vamos a seguir avanzando Por aquí Digo, estoy viendo Vale, vale Son pájaros Estaba viendo ahí Una sombra De algo volando Son pajarillos Vale, aquí hay algo ¿Será aquí El túmulo de Ingol? Túmulo de Ingol Bien, bien Vale, aquí hay gente Madre mía Se está poniendo ¡Ueh! Eso es Ventalia, ¿no? A ver Sí, sí Eso es Ventalia Ya, estamos muy cerca De Ventalia Luego Por lo menos Iremos para poder Descubrirla Hostia, que susto Chaval Eh, eh, eh Hay enemigos ¡Hay enemigos! Esqueleto en guardia Vamos, vamos, vamos Hostia, pues aguantan, ¿no? Están aguantando Más o menos Bastante Más de lo que Me gustaría Vamos Chaval Te muera ya, hombre Muérete Ahí Se caen los huesecillos Vale Dinero Un esqueleto que lleva dinero ¿Para qué? No lo sé Pero lleva dinero Oh, chaval Esto es una especie de katana No voy a quedar por si vaso Y... 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 Esto Armadura pesada No la quiero Vale Este lleva un granate Esto es ligera Pero me da igual Pero me da igual Me da igual Vamos a coger por aquí Las cositas que hay A ver Eh Dame alguna habilidad Hombre Pechuga defensiva Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, claro Le robo ahí Sus tributos Y sus cosas Pues... Eh, eh Tranquilito, eh ¿Dónde está el otro? Aquí, 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 aquí está Mira tú Con esa cara de sepia, chaval Vamos No sé por qué Me recuerdan A los caminantes blancos Eh, de... De... De Juego de Tronos Vale Y ahora os voy a robar Tranquilamente Los tributos Sí, sí Me da igual Vuestra vida, chaval Me voy a meter En vuestra cueva Vale Vamos allá, gente Vamos a ver Si no se nos complica Demasiado el asunto Aquí dentro Porque... Estas cuevas Y estas cosas siempre Siempre tienden a torcerse Y a ponerse difícil Vamos a guardar partida Bueno, tenemos el auto guardado Si no me equivoco A ver Vamos a guardar Por si acaso Sí, tenemos el auto guardado Pero bueno Voy a guardar por si acaso Ahí está Y vamos para adentro, gente Estamos con las tumbas No me gusta nada No me gusta nada Las malditas tumbas ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué leches es esto, tío? No se muere No hace nada Cosa más rara, chaval Son alucinaciones Bueno, pues nada Dejamos aquí la bolita brillante Esa... Super mona Nos sigue Nos sigue Nos sigue la bolita ¡Otra bolita! Está buena leche Vale, atentos a las trampas Y a las cosas Eso ha sido yo O ha sido la bolita, tío Tocando los huevos La bolita esta, eh Ya estamos Vale, ya estamos Con los acertijos raros Aquí hay una palanca La cual no voy a tocar Aquí hay un muerto Notas sobre el túmulo de Ingol Convendría leerlo Ataques de Horker Eso que truño es Un libro sin más Bueno, vamos a cogerlo Convendría leer la nota, ¿vale? Sobre el túmulo de Ingol Antes de tocar nada Sentarse No Fijo que es una trampa, chaval Y aquí tenemos Esto gira Esto también Y esa también Y no hemos visto Ninguna señal, ¿no? Por ningún sitio, al menos Que me haya dado yo cuenta Yo no he visto nada, ¿no? Vale, vamos a intentar leer La nota de esa A ver Nuevo nivel, nuevo nivel Nuevo nivel Importante Magia Aceptar Eh Eh Vale, vale Aquí tengo una Que puedo aprender destrucción Aprendiz Se lanza leche de destrucción De nivel de aprendiz Por la mitad de magia Me interesa Sí Pero Me interesa esto también Vale Vale, vale, vale Me interesa esa también Para poder curarme rápido Y gastar menos A la hora de curarme Porque puedo atacar Y curarme a la vez Y vamos a leer El objeto este A ver, a ver, a ver Notas Notas Tengo mapas del tesoro Que me he encontrado Eso habría que verlo también, ¿no? Madre mía Menudo mapas ¿Sabes? Ponte a buscar en todo Skyrim Con esta mierda de mapa Ah, vale Me imagino que saldrá algo Al leerlo, ¿no? Eh, eh, eh Esto es donde las torres Eso sí que es donde es Eso es donde estuvimos En el capítulo anterior, gente En las dos torres esas Notas sobre el túmulo de Ingol Vamos a leer esto ¿Qué lugar más peculiar Ha resultado ser el túmulo? No he llevado mucho tiempo Explorándolo cuando llegué A una estancia muy compleja Con una puerta Que me impedía Se ir descendiendo por la cripta He de confesarlo Qué alivio Este lugar me hace temer Oblivion Hay varios grabados En la estancia Intentaré transcribirlos Para el colegio Así tendré algo Que llevarles de vuelta Y sucedió en Admora Tierra de la verdad Y nuestro hogar El hombre en su trono Como ha de ser La ballena en el mar Como ha de ser El águila en el cielo Soleado como ha de ser La serpiente en la hierba Como ha de ser Pues vale Qué dolor Los fantasmas marinos Se llevaron a A Ingol O Ungol Gran hermano de las velas Lejos de la flota de Admora Y ya nadie Ni en tierra En los cielos O los mares Volverá jamás a ser Como ha de ser Estos antiguos nórdicos Son fascinantes Me pregunto Qué otros secretos Ocultan aquí Seguro que nada malo Puede suceder Por seguir avanzando Un poco Y aquí hay una palanca Que seguro que abre la puerta Los cojones Pues no entiendo No entiendo O sea No he sacado nada en claro Simplemente que sí Que un bicho de estos Vale Pues no sé Vamos a poner aquí La ballena El águila El águila La ballena La serpiente Y yo sentado ¿No? Vamos a ver Si no nos morimos Por alguna especie De trampa mortal ¿No? No ha pasado nada Se ha escuchado algo ¿No? Pues que se está Escuchando algo No sé No lo sé No lo sé Vamos a ver La palanca Es que yo Ah mira 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 Aquí está la trampa mortal Chaval Ahí lo veis ¿No? Ahí trampa mortal Entonces Es que no lo entiendo Vamos a darle a la palanca Me la juego Estoy muy loco Vale Ahí está la trampa Vale Cuando quieras Espera Me siento Ahora Y no pasa nada Y vemos como Sigue tirando dardos La cosa esa Muy bien Madre mía ¿En serio no va a parar nunca? Pues no sé No va a parar nunca Gente Vamos a girar esto A ver si para Que en serio Que cuántas flechas O cosas tiene eso Es imposible Pues no sé Aquí no cambia nada Pero bueno Vamos a leer otra vez A ver va Madre mía Madre mía El hombre en su trono Como ha de ser La ballena en el mar Como ha de ser El águila en el cielo Como ha de ser La serpiente en la hierba Como ha de ser El hombre en su trono La ballena en el mar El águila en el cielo Soleado Y la serpiente En la hierba Vale Vale Aquí cae agua Vamos a suponer Que aquí cae agua Aquí va la ballena ¿No? Vamos No sé Aquí hay hierba Irá la serpiente Sí Tiene que ser eso Aquí que hay un hueco Claro Claro Perfecto 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 Vale 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 Ahora sí Ahora sí Debería funcionar esto Pero claro A ver quién tiene pelotas A parar la trampa Vale Vale Coge una calavera ¿En serio? Esto no para Esto no para Por Dios Eh Que vienen las pelotitas Aquí vienen las pelotitas No entiendo No entiendo nada Las pelotitas vienen aquí ¿Cómo le eches paro yo eso ahora? Me la juego ahí a lo loco Ahora vamos a guardar partida Je Porque viene la locura de turno Vamos Uy No he podido Corre Usar palanca Se ha abierto Pero sigue la trampa ¿En serio? ¿No va a parar la trampa? Vamos a intentar pasar agachados Vale 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 Hemos conseguido pasar Madre mía Gente Madre mía La trampa se ha vuelto loca Y no para O sea Esa trampa Va a estar Va a estar activada ya Hasta el fin de los días Por lo visto Pero hasta el fin de los días Bueno, bueno, bueno Aquí hay un pasillo extraño No me gusta nada Cuando hay un pasillo Con Así Con agua alrededor Que salga un bicho ahí Del agua o algo No me gusta nada Atentos A ver si nos comemos Alguna trampa Vale Un momento Esto Cinta A trampa ¿No? No me hacía un pelo ¿Eh? Un musgo Un musgo Para mí No me hacía un pelo De estas gritas malvadas Y aquí no hay nada ¿No? En la hoguera Por aquí Por aquí no hay nada Vale Entonces eso es por aquí ¡Qué pesadas las pelotitas! Por favor Está poniendo de los nervios Nada Vale Continuamos Aquí hay una puerta Normal Vale Vamos a abrirla Eh, cuidado Ahí está Bien, bien Una hornita Un anillo de plata Bueno, para vender O para Para alguna cosita Botas de piel Que me dan igual Esto por aquí Y ganzúas Y oro Y unos brazaletes de piel Y las pelotitas De los cojones Siguiéndome todo el rato ¿En serio, tío? ¿Qué quieren las pelotitas estas, tío? ¿Listo? Una jugada aquí Mandoble Un día cero Lo voy a coger O sea que me salga ahora Algún bicho Como antes ofendido ¡Oh, oh, oh! Voy cargado a tope Voy cargado a tope Tengo que quitarme Bazofia ¡Fuera bazofia, por favor! ¡Fuera bazofia! A ver, antes he cogido una pota de mierda Que son... ¡Ey! No, no, no Son estas Fuera Escudo este Lo voy a tirar Que pesa un huevo Vale Y todavía voy muy cargado Habría que tirar alguna cosa más Nueve Arco largo Fuera Esto lo voy a poner aquí Por si acaso ¿Qué más? ¿Qué más? Espada cero Esto se va a ir fuera Iron Odachi Vale bastante pasta Esto que mierda de fuera Vale, vale, vale ¿Qué más cosa? Mandoble de acero North Hero Sword of Cold Uy, qué pasta Vale, chaval Solo me lo voy a poner en favoritos, eh Y pues el Steel War Pick este Se va a ir fuera Vale Vale Todo... Toda la basurilla fuera Fuera No la quiero para nada Para vender Mierda Mierda, mierda No sé qué pasa Pero corre Chaval Qué susto Madre mía Cago en la leche La maldita trampa De los huevos Vale Sí, vale Ya Ya, ya Ya no Vale Creo que ya Corre ¿Con qué me he echado daño? Si no me he echado daño Con un jarrón ¿En serio? Qué pesadas las pelotitas, tío Estas pelotitas me siguen a todos lados Vale, vale Ahí hay una puerta malvada Cofre Cofre Me llevo esto Me llevo esto Y por aquí no hay nada a la vista Me siguen las pelotitas Vale, vale Y aquí es donde hay que poner la garra Gente Aquí es donde hay que poner la garra No sé si os lo comenté en el capítulo anterior No me acuerdo que le compré la garra A un mercader de Hibernalia Y me dio una misióncilla Así que tenemos que activarla, ¿vale? Pero hay que colocar bien las cosas primero Vamos a ver Objetos ¿Dónde está? ¿Dónde está la garruncha? Está Aquí Garra de dragón de coral Vale Como... Había una manera Vale, claro Aquí con el ratón Lógicamente Vale, a ver Serpiente Lobo Y mariposa Vale Serpiente Serpiente Aquí va el lobo Y aquí va la mariposa Vamos Mariposa Ahí está Serpiente, lobo y mariposa ¿Vale? Atentos, gente Vamos a guardar Porque fijo que luego Que aquí dentro hay combate Y de los buenos Y las pelotitas Tocando los cojones Más vale que me ayudéis en algo Qué pesadas, tío Las pelotitas estas ¿De dónde habrán salido? Y no hacen nada Vamos, vamos, vamos Que se abre el portón Se abre el portón Oh, un cofre ¿No hay bulla? Muy raro Ah, vale, vale Ahí está Ahí está Ahí está El coleguita de turno Que viene a Draw Fanatical Believer ¡Opa! ¿Qué le haces? Me ha tirado No, no Conjuraciones no Por favor Conjuraciones no No me gustan Las conjuraciones ¡Opa! ¡Opa! Madre mía No se muere esta cosa ¿Dónde está? A ver, hay que matar a este tío Que deja ya de tirar mierda Madre mía Esto yo creo que no se va a poder ¡Aguas! ¿Pero qué? ¿Ha pasado, tío? Ah, vale, que me he tirado al suelo Me he tirado al suelo ¿En serio? Muévete Muévete, vale No sé ni dónde estoy La vida por los suelos Vale Madre mía Madre mía Madre mía, gente Vamos a curarnos Me sigue tirando mierda La cosa aquella Que no sé qué mierdas es Vamos Vamos a ir al ataque Así Así vamos al ataque Va Me la juego, eh Vamos aquí A tope Espera Me voy a poner aquí la curación Por si acaso ¿Pero qué leches? ¿Otra vez? ¿Me ha tirado al suelo? Que tío me ha buscado Si no hay tres horas Para levantarte Machacasaurio Por Dios Esa mierda verde ¿Qué leches es, tío? Me está reventando Cúrate Cúrate La cosa esta extraña Aquí La invocación extraña Esa Que no sé qué mierda es ¿Dónde está el tío? No veo nada No veo nada Metía la cosa verde Pille eso, tía Madre mía Pero si este tío No pilla ni de coña Vale Vamos a tirar la piel de gis Nuevo nivel Nuevo nivel Nuevo nivel Madre mía Tensión máxima Esto es una locura Esto es una maldita locura Magia Por favor Lo bueno es que Ahora, ¿veis? Al subir de nivel Se nos cura todo Así que eso es un gran puntazo Para el combate No va a venir bien Pero vamos Esto está muy complicado Creo yo Vale Esto por aquí Así podremos tirarle Más magia de fuego Ahí a tope Vamos a tirarnos de nuevo Las dos llamas Es que ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Porque Se me esconde Está aquí Que no me tiren mocos No me tiren mocos Vamos Corre ¿Otra vez? Que me matan en suelo El cobarde Pelotitas Hacer algo Pelotitas Por favor Ayudar Ayudar Pelotitas Vale Me toca irme ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Me muero así? Sin más Madre mía Esto es una locura A ver Vamos a enchufar esto Directamente Y marchando ¡Que te quemes! Este tío Ni se muere Ni hace nada Encima La cosa esa pesada La ocupación esa extraña Que no sé Qué mierda se hace Ya me tira el moco Vamos 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 Eso Eso Pero es que Mirad la vida Que le he quitado Si es que no le he quitado Nada de vida ¿Qué podemos hacer Contra este tío? Ah Si es que lo único Se me ocurre Es pegarle aquí A destajo Otra vez al suelo Me cago en tu vieja La pelleja Y las pelotitas De los cojones El moco Madre mía Es que mirad Mi vida tío No me puedo mover No me puedo mover ¿Por qué? ¿Por qué leches No me puedo mover? A ver Vamos Arregale Pero que se cura ¿Qué pasa aquí tío? Ah vale Vale Estamos quitando Estamos dando Estamos dando bien Estamos dando bien Estamos dando bien Muérete ya ¿Dónde está? Ha desaparecido ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto gente? ¿Ha muerto tío? Ha desaparecido ¿Qué pone culas? Para mí No entiendo No entiendo nada Ha desaparecido No sé si lo hemos matado O qué mierdas Ha pasado aquí Parece ser Que lo hemos matado Cosa súper extrañísima Vaya combate Vaya combate tío Vaya combate Vamos a abrir el cofre Requiere llave With some king of magic ¿En serio? ¿Me vas a decir Que no puedo abrir El maldito cofre? ¿Le pego fuego? ¿Cofre? No se puede forzar Requiere una llave Tío Pero vamos a ver No entiendo Activar botón Vamos a activarlo Va Me la juego Estoy muy loco No va No va No va Vale No entiendo nada De lo que está pasando El tío Este ha desaparecido Aquí sin más No está su cuerpo No Está aquí Y está vacío ¿Qué dice se hace aquí? Encima está vacío El maldito No tiene nada ¿Y este? Acaba de ver este También vacío No lo entiendo No lo entiendo Gente No lo entiendo Pues la misión La misión Me lleva aquí Tío La misión La misión Me lleva aquí Pues yo no veo Ninguna llave No se Vamos a echar un ojo Por si Por si está por aquí Por algún sitio La llave Las pelotitas De los cojones No me ayudan en nada Abrir Si requiere llave No me puedo sentar En el trono No me puedo sentar En el trono Un atabú vacío No se Como no esté por aquí Es lo único que se me ocurre Si nos ¿Qué se escucha? Subidos malvados Va a variar Yo aquí no veo nada Pero nada De nada De nada No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando aquí? No veo nada Tío A ver este Un arco largo Un atabú vacío Pues nada No entiendo Aquí hay un botón Que no funciona No se Tal vez se ha rayado esto Por lo que sea ¿No? Por alguna cosa No se Porque utilizar aquí La garra No será ¿No? A ver No puedes equiparte Con este objeto Ya lo sé Usar 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 Nada Pues nada Gente No entiendo Que leche pasa aquí Vamos a ver La misión Varios A ver Busca un objeto Yelmo y Bernalia Dentro de Túbulo De Ingo Ingo entra Blablabla Es esta Tío Pues voy a hacer Un pequeño parón Gente ¿Vale? Voy a buscarlo Por internet A ver Que encuentro Así que Ahora Nos vemos Bueno gente Continuamos aquí Con la mierda Del maldito cofre Este mierda Que me cago en su vieja Y resulta que es Que es un bug ¿Vale? Es un bug Como ven De repente me sale en inglés Le doy aquí Me sale este texto He estado buscando Mil y una cosas Así que Vamos a Terminar por hoy ¿Vale? En Skyrim Lo dejamos aquí Porque Lógicamente Está ahí El objeto De misión El yermo De Ibernalia Está ahí dentro Entonces lo necesito Si o si Así que Necesito Solucionarlo Como sea Me va a tocar Buscar cosillas Por ahí Para solucionarlo Y apañar Lo que haga falta Así que nada Gente Lo dejamos aquí Con las malditas Bolas luminosas Que pesadas Que son Por Dios Que no me han ayudado Nada No hacen más Que molestar Así que Nos vemos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima